Solamente bastó de una mirada Para darme cuenta que en el fondo todavía me amas No hizo falta que me dijeras nada En tus ojitos pude darme cuenta que estás destrozada Fuiste en mi vida lo mejor que me pasó Y como iluso te entregué mi corazón Pero tu orgullo pudo más que nuestro amor Y esperaba que tú me dijeras Que te hice falta para que volvieras Que harías todo para que te perdonara Que tus manos tocaran las mías Y que me abrazaras como antes lo hacías Y con un beso terminar esta agonía Y esperaba que el siguiente día Lo primero que hubiera sido tu carita Sí, sí, fuiste en mi vida lo mejor que me ha pasado Pero agarraste tu camino Y me dejas el corazón destrozado Ya se la sabe Manuel León Y sus elegantes Fuiste en mi vida lo mejor que me pasó Y como iluso te entregué mi corazón Pero tu orgullo pudo más que nuestro amor Y esperaba que tú me dijeras Que te hice falta para que volvieras Que harías todo para que te perdonara Que tus manos tocaran las mías Y que me abrazaras como antes lo hacías Y con un beso terminar esta agonía Y esperaba que el siguiente día Lo primero que hubiera sido tu carita 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 Gracias por ver el video